Reloading. Tango down. Reloading. Kill confirmed. Y vamos a ver que logramos hacer. Recuerden chicos, dos cositas. Suscribirse al canal para intentar llegar lo más rápido posible a los 12.500 que es la próxima meta del canal. Y lo otro chicos es que si quieren salir en el video, recuerden poner en su comentario Team Campanita y algún comentario, algún saludo, a quien quieran saludar o lo que quieran que... lo que sea. Lo ponen ahí junto al Team Campanita y puede que lo seleccione para que aparezcan en el video. Así que vamos allá chicos, vamos a ver una partidita. Con suerte el equipo no es muy malo. Y nos vamos a tener que ver de ahora. A ver que tal. Vamos allá, si tenemos suerte. Introduciendo a tu campeón. A ver. ¿Quieres consejos? Le daré algo de consejos. ¡Suscríbete primero! Yo soy el Jumpt Master. No te lo dejaré. Vamos a delegarlo rápido. Vamos a lanzarnos aquí. Vamos a confirmar. No nos ha lanzado así que probablemente... Vamos a hacer una decisión. Llegamos aquí. Bueno, no, no. ¿Y mis compañeros? Ok, me voy a lanzar solo. A ver si nos lanzan, ok. A ver, a ver, a ver. Esto puede estar peligroso. Me separo. Me separo. Y vamos a intentar. ¿Por qué te metiste a casa? La Devotion. Primero. Los FNG siempre van primero. Otra Devotion. Tengo todo lo que necesito, sinceramente. Hostia, lo están matando, en serio. No. No. Qué equipo de mierda, de verdad. A ver si me lleva. Me va. Me va a quitar todas las armas, ¿verdad? Ya me cogí el escudo. Me van a lutear. En vez de irme y llevarme las cosas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Me va a llevar, me va a llevar, me va a llevar. Confirmo, confirmo. Después de ese Ragequid. Ah, hostia, hay alguien ahí. Hostia, qué bueno es. Ese es el, ese es el Bamboozle. No te dejes que te coja de pendejo. Se dejo coger de pendejo. No. Bueno, bueno, bueno. Volvemos a la partida, chicos. Esto no ha pasado nada. Lo que no sé. Es si, habrán dejado mi loot. Una cosa que me gustaría es que, cuando pase estas cosas, que mis compañeros puedan marcarme el loot. O que me puedan, o que yo aparezca el loot marcado. Sé que es mucho pedir. Pero probablemente se la llevaron todas, ¿no? No se lo llevaron todo, pero... Todo lo bueno se lo llevaron. Y me quitaron la de Boucher. Las balas de la... Perfecto. Déjame decirle aquí... ¿Para qué demonios me quitan el arma si me van a ir a revivir? Heavy no. Energy imbécil. Los peores compañeros del planeta. ¿En serio voy a tener que dejar la de Boucher? Los peores compañeros del siglo, por cierto. Y me dieron... Y me quitaron hasta... Energy? A ver si le puedo coger la munición. ¿Sabes qué? Voy a dejar esto. Me llevo esto. Voy a sacar esto por aquí. Turbocharger. Ahí. Ahora si que si chicas. Ahora si que doy... Aquí hay un robot. Que arriba está. Aquí está. Aquí está. Mira aquí. Casco. Marcamos aquí. Y ahora está la zona. Vamos al globo chicos Vamos de aquí, porque ya la zona viene Voy a marcar, marqué el globo para irnos Mira como viene la zona, madre mía Como no avancemos, nos morimos Estamos, esta es la partida más complicada que he jugado en mi vida chicos Para que vean que no todo es Tengo el turbocharger, así que la puedo utilizar y dispara muy rápido Vamos a coger daño, así que eso no lo sabe todo el mundo Voy a apuntar directamente para allá Lanzame, lanzame, lanzame Pásame rápidamente por aquí Para donde vamos, corrido de frente Cogemos el zipline Que nos adelanta bastante, este zipline fue un zipline largo Así que adelantamos bastante la zona Y seguimos corriendo porque estamos bastante lejos Bastante lejos, vamos a guardar las armas No me acuerdo con que era Me gustaría guardar el arma No me acuerdo como era, así que Vamos a correr por este lado yo creo Ya lo veo, ya veo la zona Cuidado con el portal Ah bueno, lo usaron para eso mismo Soy imbécil, lo debía haber cogido Pero como estamos tan cerca Tampoco es que no me... Tampoco es que me haga tanta falta Madre mía, la partida estaba acabada Pero no Después de ese fail La partida estaba acabada Pero no Y es que si hubiese tenido el turbocharger Lo hubiese podido matar sin problema alguno Vamos Sin ningún problema Pero como no lo tenía Pues se complico un poquito el panorama Uy, que hay aquí En bloc Esto me sirve ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Hostia, lo están... Reloading Tango down Reloading Kill confirmed Me remataron a alguien Muerto Me tengo que ir De cargo Reloading Estos pueden con ellos, creo ¡ROL! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea el campero este! Ahora sí que se acabó esto, chicos Campero sentado ahí velando, chicos No es seguro No es seguro aquí Es seguro Buen intento Una eliminación 200 de daño 200 de daño No está mal Volvemos Vamos a ver si por lo menos Subimos de nivel Pero para que vean Que se puede Se puede Se puede intentarlo Después de eso Yo creo que subimos de nivel Ahí estamos Vamos a abrir una cajita ¿No? Para acabar el video así Bien perrón Puede salirnos bien Si nos sale una skin legendaria Legendaria Mi Simbrel ¡Uh! Pose de bandera Para este personaje ¡Sí señor! Esto no me interesa Esto no me interesa Pero bueno chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Y saben que si les gustó Le apena dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video, chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!